Kerem Bursin regresa a España con En el corazón de la ciudad. La ficción turca, que, también protagoniza Leila Lidia Tugutlu, la pareja de Bugra Gulsoy en Mi Hija, llega a Divinity el miércoles 19 de octubre. ¿Qué es la temporada de la ciudad? La ciudad que le vio nacer y de la que tuvo que marcharse cuando apenas era un niño. La vida de Ali está marcada por un trágico acontecimiento que tuvo lugar en su más tierna infancia. Cuando apenas era un niño, su madre fue asesinada por su padre. Él, oculto en una de barcas salvavidas de un buque mercante, fue testigo del dramático suceso. Ali se quedaba solo en el mundo y solo la bondad de un marinero, que también presenció los hechos, le salvaba de acabar en un orfanato. Rauf, un marinero, decidía convertirse en un padre para el pequeño. Un niño que intentaba pasar página sin éxito. El trágico recuerdo de lo vivido le acompaña allá donde va pero será el regreso a Estambul lo que hará que las viejas heridas se reabran. Acorralado y obligado a abandonar el barco, la única solución en enfrentarse a su pasado y reencontrarse con sus raíces. Lo que no imagina Ali es que este viaje por las calles de Estambul no solo le ayudará a curar las heridas de su pasado sino que le convertirá en héroe de una desconocida. La vida de Ali cambiará cuando el destino cruce en su camino a Derin, una joven bailarina que, a pocos días de su boda, se encuentra en plena crisis existencial. Juntos emprenderán un viaje emocional en el que se enamorarán perdidamente y que marcará el rumbo de sus vidas. En su primer encuentro saltarán chispas. Me pregunto cómo he podido encontrarte aquí donde solo voy a estar 24 horas. Has convertido esta ciudad que tanto odiaba en una fiesta, le dice Ali que se convertirá en la tabla de salvación de la joven quien será su compañera en este viaje emocional que marcará el futuro de ambos. Podrán superar todos los obstáculos que encuentren en su camino. Tras la emisión en España de Lofi Sinder en Divinity, la comedia romántica que le catapultó al éxito y en la que encarnó al carismático Serkan Bolat, Bursin, uno de los actores turcos con mayor proyección internacional regresa al canal femenino para dar vida junto a Leila Lidia Tugutlu. Ambos intérpretes cuentan con un extraordinario seguimiento en redes sociales. Ali Smith Kerem Bursin Cuando era niño, Ali perdió a su madre y fue adoptado por Rauf, un hombre que lo crió en alta mar. Durante años, el joven no ha querido trabajar en barcos que hicieran escala en Estambul, angustiado aún por el trauma de haber visto morir allí a su madre. Dos décadas después del trágico suceso, Ali sigue odiando su ciudad natal. Tras arribar al puerto estambulita, se enamorará irremediablemente de una hermosa bailarina. Derin Mirkelamoglu Leila Lidia Tugutlu Bailarina vocacional, Derin, hija del poderoso armador Tekin Mirkelamoglu está comprometida con Yiyit, un joven de su misma clase social. Días antes de su boda, se ve inmersa en una crisis existencial. Convencida de que es demasiado joven para casarse, solo anhela ser ella misma y hacer realidad sus sueños. Es en ese momento cuando Ali llega a su vida. Rauf Dagi, Osman Alcas Rauf, cocinero de profesión, es la única persona que conoce la trágica historia de Ali, a quien ha educado desde que era niño y le ha curtido en el oficio de marinero. Enfermo de una grave afección pulmonar, decide regresar a Estambul para que el joven se reconcilie con su pasado. Tekin Mirkelamoglu Burak Tamdogan El padre de Derin es el armador más influyente de Estambul. Vive una, aparente, vida perfecta junto a su esposa y su hija, mientras oculta un importante secreto del pasado. Sain Bargi, Gurkan Uygan Excampeón de boxeo y dueño de un gimnasio, Sain fue encarcelado por matar al hombre que propició la muerte de la mujer que amaba. Tras cumplir condena, trata de mantenerse alejado de los problemas. Sain Barg. Gracias por ver el video.